Cordial saludo familia Compensar. El día de hoy nos estaría acompañando en una sesión de actividad física en la cual realizaremos la sede aeróbicos. Así que bienvenidos a todo este espacio en el cual generaremos bienestar, calidad de vida, gracias a Compensar. Los saludo desde la sede calle 94. Mi nombre es Lilian Rojas y para mí es estar con ustedes en este espacio. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Lo vamos a estimular, el sistema cardiovascular y lo vamos a hacer a través de la coreografía. La coreografía involucra movimientos muy sencillos de nuestra clase de aeróbicos y vamos a hacerlo sencillo para que todos allá desde casa puedan realizar la clase y la puedan disfrutar y gozar. Y bueno, que no olviden que ya estamos habilitados en todas nuestras sedes de Compensar de forma presencial para que se acercen, nos acompañen y bueno, puedas disfrutar de esta actividad física para ti y toda tu familia de forma presencial. Ahora, si yo quiero seguir cuidándome en casa, si quiero seguir cuidando con mi salud, pues también podemos acceder a todos estos servicios de forma virtual. Así que no hay excusa para no moverse y bueno, no siendo más, bienvenidos a mi web de Facebook. Iniciamos. Vamos a marchar. Marchamos. Bienvenidos. Bienvenidos a su clase de aeróbicos. Ok. Lleva las puntas al frente ahora. Pisas adelante. Eso es. Quiero que realicen los movimientos con amplitud y firmeza. Bien. Lleva las puntas laterales. Lado a lado. Muy bien. Vamos a iniciar apenas activándonos. Calentando un poco. Muy bien. Cuatro, tres, repetimos. Puntas al frente. Pisas adelante. Cuatro más. Vamos laterales. Lado a lado. Eso es. ¿Qué tal si hacemos un paso rodilla? Ahora. Pinta al frente más. Vamos arriba. Perfecto. Dos más. Inicia. Puntas al frente. Dos más. Dos más. Vámonos lado a lado. Listo. Ahora. Paso rodilla. Óyeme, óyeme, oye mi tiropate. La sonrisa. Disfruta de este espacio de esta vida física creado para ti. Desplázalo. Ahora. Regresas. De nuevo. Eso. Y el nuevo elemento de los brazos. Míralo. Excelente. Lo vamos a hacer todo. Inicias. Puntas al frente. Listo. Vámonos laterales. Lado a lado. Cuatro más. Familia con pensar. Paso rodilla. Sube. Eso es. Bueno. No olvides que si no tienes la posibilidad de realizar este entrenamiento en este momento. Puedes entrar más tarde, revisar el video y acompañarme con esta actividad. Recuerda. No hay excusa para no hacer actividad física. Regálame el paso el B ahora. Paso el B. Óyeme. Disfruta de esta tensión. La pista. Eso es. Si estás siguiendo el mismo brazos. Muy bien. Regálame cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Vivo las puntas. Repites. Cuatro más. Lado a lado. Regalame. Cuatro más. Paso rodilla. Arriba. Recuerda que hasta ahora estamos calentando. Nos estamos activando. Cuatro más. Bien. Empieza a desplazar. Hazlo ahora. Desplazas. Estamos haciendo pasos muy sencillos para que lo puedas realizar. Para que te quedes un poco gritea. Dejiendo que hacemos el compensar. Paso en B. Y le ponen los brazos. Contigo. Perfecto. Última vez de calentamiento. Inicias. Cuatro más. Queda. Vámonos. Lado a lado. Excelente. Paso con rodilla. Arriba. Arriba. Esa. Y la sonrisa. Y la postura. Y los movimientos ángulos. Sí. Desplázalo. Regreso. Regreso. De nuevo. Bueno. Oye, espero que estén disfrutando de esta coreografía. Sencillita pero sabrosa. Paso en B. Ahora. Listo. Muy bien. Quédate con la punta en frente. Y vamos para abajo. Toma con la manita la punta del pie. Queda el pie. Te mantienes. Eso es. Cambia de pierna. Y vámonos para abajo. Bueno. Espero que estén súper concentrados. Vamos arriba. Fleta. Rodilla. Porque ahora sí vamos a hacer una coreografía. No compleja. Pero sí con cierto paticio un poco más alto que el calentamiento. Listo. Cambia de pierna. Lista vez. Y el equilibrio. Te mantienes de fin. Listo. Sepárame las piernas, por favor. Lóbalos brazos de arriba. Te inclinas hacia un costado. Alargas. Perfecto. Te mantienes. Cambio de lado. Listo. Y regresamos al centro. Bueno, familia. Si tienen agüita, es el momento para que se hidraten rápidamente. Recuerden que debemos hidratarnos antes, durante y después de cualquier tipo de actividad. Perfecto. Saludo de agua. Y seguimos. Listo. Vamos a marchar. Muy bien. Atención, familia. Compensar. Avanzas. Elevamos la rodilla. Regresas. Avanzas. Elevas. Regresas. Otra vez. Avanzo. Prima. Elevo. Una vez más. Avanzo. Elevo. Repítelo. Avanzas. Eleva la rodilla. Regalame el doble mambo. ¡Vamos! ¡Vamos! Se me vuelve a hacer la otra vez. Paso. Abanzo. Eleva la rodilla. Regresa. Vámonos con el mambo. Listo. Porque ya confiesas. Repítelo. Avanzas. Elevas. Doble mambo. ¡Vamos! De nuevo avanzas. Elevas. Regresas. Y doble mambo. ¡Listo! Paso unidos ahora. Avanzas. Recuerda que vamos a hacer una coreografía. En fin. No tan compleja. Para que la puedas hacer allí en casa. Mambo. Atención. Avanzas. Elevas. Hagamos los mambos. Regalame que se sube cuatro veces. Uno. Dos. Tres. Y por el otro lado. ¡Asa! ¡Hey! Muy bien. Unido mando. Eso. Va a subir. Va a subir. Sí, sí, sí. Dos más. Familia. Fíbanos todos. ¡Asa! Bueno. Prepárate porque voy a girar. Eleva en un momento. Para acompañarte y hacerlo contigo. Entonces. Si eres una duda. Ahí la puedes resolver. Pero no te vas a avanzar. ¿Eh? El más. Doble mambo. Sí. Paso en B. Sí, sí, sí. Prepara porque me voy contigo. ¿Listo? Inicia. Inicia. Elevas. Son dos. Paso en B. Cuatro veces. Dos más. Inicia. Luego la balsa. Elevas. Doble mambo. Regresa. Paso en B. Paso en B. Dos más. Ok. De nuevo me contigo. Avanzar. Elevas. Doble mambo. Paso en B. Sí, sí, sí. Dos más. Vamos por izquierda. Avanzalo. Elevas. Regresa. Doble mambo. Bien. Paso en B. Listo, familia. Vamos por la segunda parte. ¿Ve? Desplaza. Ya. Regresa. Y. Y regresa. Solo eso. Bueno, espero que estén disfrutando del acoreo. Y guárdala ahí en tu disco duro. En mente. Ok. Y volver. Te vas a preparar para en cada esquina elevar los calores. Alternándolo tres veces. Ahora, desplaza. Son tres. Regresa. Tres. De nuevo. Eso. Una vez más. Bueno, y no hay excusas. Que es que los heroicos son para personas avanzadas. No, no, no. Aquí hay que compensar que brindamos la facilidad de entrar a tres niveles. Básico, intermedio y avanzado. Y esto te da la posibilidad de hacer una filografía a corte de tus capacidades. Así que no se puede perder eso. Venga a compensar. Una vez más. Desplazo. Tres. Regálame el paso B. Desplazo de nuevo. Son tres. Desplazo de nuevo. Y paso B. Listo. Repítelo. Tres sañones. Paso B. De nuevo. Que no falte la sonrisa. De bienestar. Listo. Desplazo. Ahora la ve. Desplazo. Y la ve. Otra vez. Chao. Paso en B. Regálame el paso B. La rodilla cuatro veces. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Desplazas. Despañones. Y la ve. Y que sigue. Cuatro rodillas. Uno. Dos. Tres. Repítelo. Desplazo. Son tres sañones. Dos pasos C. Paso B. Paso. Elevo la rodilla. Por el otro lado. Y lo hacemos por el otro lado. Desplazo. Desplazo. Paso B. Listo. Paso rodilla. Pone de acuerdo de todo. No hay tratamiento. En uno. Hazlo ahora. Inicias. Elevo así. Dobliendo los dos. Ahora. Vámonos con paso B. Uf. Dos más. Y pierde. Avanza. Elevas. Son dos. Sí, sí, sí. Paso B. Bien. Vamos por la segunda parte. Ahora. Desplazo. Tres sañones. Y la ve. Y paso rodillas. Son cuatro. Dos. Listo. Desplazalo. Tres salones. Paso B. Paso rodilla. Familia. Voy a seguir contigo. Voy a girar. Reparen. Inicien. Ahora. Abanza. Abanza. Elevas. Dos más. Dos. Paso en B. Dos más. Por el otro lado. Abanza. Abanza. Elevas. Dos más. Paso en B. Cuatro veces. Prepárate para desplazar. Abanza. Y la ve. Paso rodillas. Cuatro veces. Dos. Tres. Izquierda. Ya. Desplazale. Paso B. Paso rodillas. Voy. Sí, sí, sí. Bueno. Voy contigo. Ahora. Eso. Dos. ¿No? Paso B. Bueno. Entonces. Ponte ese espacio. A o ese. Eleve. Lo vamos con dos. Sí. Paso en B. Bueno. Ya que así llegamos al final. Así que bóselo. Desplazo. Ey. Y la ve. Ve. Recuerda. Lo voy pensando. ¿Cuál sigue? Sí. ¿Cuál sigue? Go. Tres. Bien. La ve. Y paso rodillas. Bueno, rodillas. En Facebook. ¿Todo? La de irnos. Última. Mando. Go. Paso y ve. Bueno. Por el otro lado. ¿Listo? Avanzas. Elevas. Son dos. Bien. La ve. Pasos sencillitos. Que se sienta el trabajo cuando vascular. Que gozas la coreografía. Todo esto lo puedes vivir de forma, tanto presencial como virtual. Tú decides. Desplazo. Son tres. La ve. Listo. Paso rodillas. Dos más. Y te quedas marchando. Listo. Excelente. Bueno. Sordo de agua. Rápidamente. Listo. Listo. Excelente. Bueno. Espero que me les haya ido súper bien. Vamos a finalizar con nuestro estiramiento. Recuerden la importancia de estirar al finalizar cualquier actividad física. Y bueno. Espero que me les haya gozado de este espacio. Entonces. Bueno. Vamos a llevar una punta del pie al frente. Y vamos a tocar con una mano la punta del pie. En tal caso que no alcances, ve hasta donde puedas. Listo. Cambio de pierna. Bajas. Ok. Regresando. Vamos arriba. Reparamos nuestras piernas. Vamos a flexionar. Una rodilla. La otra en abajo. En la parte del mar. Extendida. Y bajamos. Todo lo que podamos. Mantén tu espalda recta. Puntas de los pies dirigidos. Debemente ser las diagonales. Eso es. Cambiamos de lado. Bueno. Como les he mencionado. Durante el desarrollo de este espacio. Todas nuestras sedes ya están habilitadas. Desde muy temprano hasta muy tarde. Todos los días tenemos diferentes sesiones de actividad física. Las cuales ustedes pueden venir y disfrutar. Quédate en el centro. Pon las manos sobre las piernas y separa todo lo que puedas. Eso es. Quédate bien. Ahora vamos a bajar con la espalda recta. Y subimos articulando nuestra columna. Y regresamos al centro. Ponemos nuestras piernas. Ok. Tira la cabeza hacia un costado. Relaja los hombros. Bien. Cambiamos. Eso es. Y regresamos al centro. Bueno. Tomamos aire. Lo expulsamos. Una vez más. Aire. Y expulsan. Familia de Facebook. Gracias a todas las personas que se conectan a ver este espacio de actividad física. Recuerden que tenemos todos estos espacios también de forma virtual. Entonces, si usted tiene 15 o 20 minutos, conéctese y muévanse con nosotros. Con compensar. Porque lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Que estén muy bien. Chao, chao.